Bueno, el tema siguiente, evaluación y acreditación de sistemas educativos virtuales. Está a cargo de la doctora Albania Camacho, del Instituto Latinoamericano y el Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALEE, de la Universidad Técnica Particular de Loja, desde el Ecuador. La doctora Albania Camacho es economista, editora de libros de educación a distancia y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Por eso para nosotros es muy importante poner énfasis en lo que nos trae a continuación, es la evaluación y acreditación de sistemas educativos virtuales. Para nosotros la economista Albania Camacho, desde Loja, Ecuador. Bueno, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, mi sincero agradecimiento a las organizaciones encargadas de este magnífico evento. Para empezar, el tema con el que vamos a tratar es una breve revisión a cómo se realiza una evaluación de los cursos virtuales desde las iniciativas que ha dado el CALEE, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Mi nombre es Albania Camacho y yo trabajo como funcionaria también de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para empezar, vamos a hacer una breve contextualización de lo que es la educación superior a distancia y algunas iniciativas de evaluación. ¿Por qué esta conceptualización de la educación a distancia? Porque la Universidad Técnica Particular de Loja se considera la pionera en educación a distancia a nivel de Latinoamérica y es precisamente este hecho el que nos ha llevado a darnos cuenta que la constante transformación que está llevando la sociedad actual exige a que cada una de las instituciones y las organizaciones demanden cada vez más programas, pero que sean de calidad. Actualmente, en el siglo XXI en el que nos encontramos, podríamos considerar que la educación a distancia es la estrategia de educación más adecuada porque permite una flexibilidad, permite fusionar el rol de la familia, el rol del trabajo y todas las diversas ocupaciones que tendremos en nuestro entorno y también desarrollar una carrera profesional. Es por esta modalidad de estudio lo que algunas organizaciones y algunos sistemas educativos han optado por ofertar programas de educación a distancia pero sin ningún rigor académico, sin ningún rigor científico, sino simplemente para ofrecer una titulación. Es por ello la necesidad que surge de evaluar los programas que se ofertan en la mayor distancia y, como no, también los cursos virtuales. Además, recordemos que la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido que cada vez más tanto el estudiante como el docente se encuentren más cercanos. Ya no existe, como antiguamente, esa lejanía del profesor y del alumno donde la interacción se daba a millones de horas, a días de respuesta de una respuesta de una consulta de un alumno del profesor. Con las nuevas tecnologías, la interacción, la flexibilidad y la comunicación es prácticamente diaria. A través de los distintos mecanismos que nos permite, tanto como el correo electrónico, el chat, las redes sociales, podemos estar en continua comunicación con nuestros alumnos. Pero es en este momento donde la calidad se impone en las instituciones de educación superior para que tantra de dar respuesta a las necesidades mismas que la sociedad ofrece. Una evaluación no solo de un programa académico, sino también de la institución y de los procesos que se llevan a cabo dentro de un programa a distancia y dentro de un curso virtual. Por ejemplo, actualmente en nuestro país estamos pasando por un proceso de evaluación institucional a nivel del gobierno, donde estamos pasando en un proceso de análisis tantos profesores y alumnos. Luego de esto viene un proceso de evaluación por carreras. Todas las instituciones estamos obligadas a ofrecer programas de calidad, no simplemente una titulación. El tema de la calidad es uno de los temas de mayor interés en Latinoamérica. Y es justamente las diversas instituciones que han hecho una proliferación de estos programas de educación las que deben someterse, lo quieran o no, a determinados procesos de evaluación. Una de estas iniciativas y una preocupación en primera instancia surge a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Preocupado por qué es lo que pasa en la educación a distancia en el año 2000, convoca a una serie de expertos, principalmente de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, el Consorcio Red de Educación a Distancia y la Universidad Técnica Particular de Loja, para llevar a cabo un proyecto donde se analicen las bases de un sistema de educación que dé como resultado un conjunto de estándares e indicadores que nos permitan medir la calidad de la educación a distancia que se está ofreciendo en Latinoamérica. En base al análisis de los cursos de educación a distancia que en el momento actual se estaban llevando a cabo en el año 2000, surgen ya determinados estándares e indicadores precisos para medir la calidad de la educación de los programas a distancia. El equipo de ese entonces, como ya lo mencioné, estuvo integrado por AESAD, CREAS, Virtual Educa y la Universidad Técnica Particular de Loja. Basados en este análisis y a través de la elaboración de un conjunto de estándares e indicadores, se pudo evaluar y se pudo tener ya los primeros estándares que permitían medir de forma específica los principales parámetros para medir un programa de educación a distancia y también un curso virtual. Recordemos que los parámetros son muy distintos al evaluar un programa a distancia que tiene una titulación al final de cinco o seis años de carrera y un curso virtual que es un curso realmente de un periodo corto, de un mes o dos meses de estudio. Como consecuencia de esta reunión, se llevó a cabo en el año 2005 el primer congreso de calidad y evaluación de la acreditación superior a distancia, en donde un grupo de expertos vio la necesidad de la creación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de calidad en educación superior a distancia. ¿Qué es el CALER? No sé si algunos de ustedes habrán oído del CALER. El CALER tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación a distancia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cumple con su misión? Muy simple. Orienta a todas las instituciones que estén deseosas por participar dentro de un proceso de evaluación. El objetivo mismo para los que fue creado es eso, realizar el acompañamiento y definir las bases necesarias para que todos los programas puedan someterse bajo un proceso de evaluación. Como todos sabemos, un proceso de evaluación nos va a permitir retroalimentar y darnos cuenta qué es lo que no está funcionando dentro de nuestro programa educativo. Como ya lo mencioné, el CALER nace en el año 2005 a través del primer congreso de calidad que se llevó a cabo. Las personas que participaron, están el doctor José María Antón. ¿Cómo está conformado el CALER? El CALER está conformado por una junta directiva. En primera instancia, esta junta directiva estaba conformada por las instituciones promotoras de esta iniciativa, como fueron a IESAD, CREAD, Virtual Educa y la Secretaría Ejecutiva que se adige en la UTPL. Posteriormente, viendo los objetivos mismos de este instituto, se unieron a la junta directiva, lo que es la Organización Universitaria Iberoamericana y la UDUAL. En esta misma estructura, forman parte del CALER un consejo asesor y dos consejos académicos. Los consejos académicos están conformados por aquellas instituciones que son latinoamericanas y un consejo académico formado por instituciones que no son latinoamericanas. Cada una de estas instituciones brindan su aporte y el enriquecimiento al instituto. Si alguna universidad desea ser parte del instituto, puede hacerlo en calidad de universidad asociada. ¿Cuáles fueron los planteamientos asumidos en la Constitución del CALER? Primero, siguiendo el principio del UNESCO, buscar una educación de calidad que llegue a todos, contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación a distancia, reafirmar la propuesta de estándares e indicadores de calidad que ya nacieron en el proyecto del centro virtual. Los objetivos del CALER, como ya lo mencionamos, promover una cultura de evaluación y de calidad, diseñar los instrumentos y directrices para la evaluación, la acreditación y la certificación de titulaciones, programas y servicios. Dentro de este objetivo tenemos ya elaboradas por el CALER la guía de evaluación de cursos virtuales de formación continua y la guía de programas de pregrado a distancia. Además, se han elaborado por parte del instituto instrumentos de certificación y de acreditación que brindan a las universidades los lineamientos necesarios para entrar dentro de este proceso. Generar mecanismos de reconocimiento de calidad basados en criterios, estándares e indicadores. Asesorar a las universidades en los procesos de evaluación. Como ya lo habíamos mencionado, llevamos a cabo diversos proyectos con universidades latinoamericanas, en donde el equipo del CALER y el equipo de cada universidad participa dentro de un proceso de evaluación. Es un proceso que requiere el compromiso de todos. coordinar esfuerzos y colaborar con agencias nacionales y de acreditación en los sistemas de educación a distancia. Básicamente, este objetivo lo vemos en las alianzas que hemos logrado para el desarrollo de proyectos internacionales. La página del CALER www.caler-ead.org Ahora sí, vamos a hablar del modelo del CALER para la evaluación de cursos virtuales de formación continua. Los continuos avances de la sociedad y los continuos avances tecnológicos nos obligan a que los entornos educativos cada vez sean más innovadores y dinámicos para el estudiante. Cada vez el estudiante no quiere encontrarse simplemente con una plataforma fría, sino una plataforma que le dé respuesta a los requerimientos que él necesita. Es por eso que el modelo de autoevaluación se basa en el potencial marco regulador para la oferta de cursos virtuales del proyecto Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad. El estudio y análisis de la calidad de la oferta de cursos virtuales, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos permite de manera incalculable lograr un mejoramiento continuo de la plataforma y de la manera como se desarrolla un curso virtual. Recordemos que en la realización de un curso virtual no solamente interviene aquella parte tecnológica, no solamente los responsables del curso, sino es un proceso continuo de diseño, de explicación, de consultas que diariamente profesores y alumnos tienen que estar en contacto. La evaluación de la calidad se constituye entonces en una práctica permanente de reflexión, de análisis y de prospección del curso de formación evaluar. La participación activa y comprometida de todos los involucrados nos va a permitir detectar las debilidades y fortalezas que tiene el curso sujeto a evaluación. En este contexto, para la evaluación de estos cursos surge, como ya lo mencioné anteriormente, la guía de evaluación de cursos virtuales de formación continua. Esta guía de evaluación es un instrumento que guía al equipo evaluador en el proceso de evaluación. La guía de evaluación fue diseñada por un equipo del CALED, pero ha sido consensuada por varios expertos que forman parte de las diversas instituciones. Como ustedes lo pueden ver, son diversas instituciones, por ejemplo, de República Dominicana, España, Costa Rica, quienes han dado su aporte y han contribuido para que esta guía se constituya en un instrumento válido. De acuerdo a esta guía y de acuerdo al modelo del proyecto del Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad, el modelo de evaluación de cursos virtuales consta de una selección de áreas y subáreas y una definición de estándares e indicadores. Las áreas que conforman el modelo de evaluación son cuatro áreas básicas. Son tecnología, formación, diseño instruccional y servicios y soporte. ¿Qué se evalúa desde el punto de vista de la tecnología? En la tecnología evaluamos la disponibilidad, evaluamos el aseguramiento, el mantenimiento, la accesibilidad que tiene la plataforma con la finalidad de que garantice el correcto funcionamiento y total desarrollo de los cursos. El área de formación. El área de formación evalúa la disponibilidad y ejecución de los planes de formación pedagógica con que debe contar tanto el docente como el alumno. El área de diseño instruccional evalúa lo que es el diseño, los contenidos y la metodología utilizada para el desarrollo del curso. Y el área de servicios y soportes evalúa la disponibilidad de servicios de información con la que debe contar el alumno. Al momento de realizar un curso virtual, el alumno debe estar enterado desde cuál es la capacidad tecnológica que necesita tener en su equipo para permanecer en este curso, así como también cómo va a ser el sistema de admisión, cómo va a ser el sistema de calificación, con qué frecuencia los profesores van a atender sus requerimientos. Debe estar de forma tan clara que para él debe ser como estar en una clase presencial. De esta forma, la estructura de la evaluación de cursos virtuales quedaría de esta forma. Está conformada, como ya le dijimos, por cuatro áreas, 16 subáreas, 27 estándares y 80 indicadores. Los estándares de calidad y los indicadores, al estar incluidos dentro de un modelo de evaluación, adoptan aquellas características intrínsecas del modelo, al contrario de los indicadores, que los mismos pueden adaptarse a las necesidades del entorno y del programa que estamos evaluando. Es decir, dentro de un modelo de evaluación, al momento de evaluar un curso, nosotros no vamos a cambiar las áreas y subáreas de estudio, sino por el contrario. Estas las logramos mantener y lo que sí podemos cambiar son los indicadores, viendo cuáles de ellos se pueden ajustar más a nuestras necesidades. Este proceso de evaluación lo llevamos a cabo a través de un registro de autoevaluación. El registro de autoevaluación es un instrumento que nos va a permitir tener una visión global del curso que vamos a evaluar. El registro de autoevaluación consta, en primer lugar, de las áreas, de las subáreas, los estándares y los indicadores, de actores informantes, fuentes de datos, ubicación, técnicas, códigos, valoración y propuestas de mejora. ¿Cómo es este registro de autoevaluación? Miren, el registro de autoevaluación, en primer lugar, solicita una información general del curso que vamos a evaluar. Para evaluar un curso, tenemos que tener en cuenta que debe haber pasado ya una primera edición del mismo. No se puede evaluar, por ejemplo, un curso que esté en proceso, sino un curso que donde ya se haya terminado siquiera con una primera edición. Una segunda parte es toda la que se refiere a las áreas, subáreas, estándares e indicadores. Dentro de este proceso, tenemos que contar con los actores informantes. ¿Quiénes serán los actores informantes dentro de un proceso de evaluación? Son aquellas personas que son como responsables directos del curso que se está llevando a cabo. Puede ser personal responsable técnico, pueden ser los profesores, pueden ser los docentes, o personal administrativo que esté encargado de admisión, por ejemplo, de alumnos. Son las personas, los informantes directos que nos van a proporcionar la información que nosotros necesitamos. Fuente de datos. Fuente de datos es la evidencia que nosotros vamos a recoger. Por ejemplo, en un proceso de admisión necesitamos una ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción va a ser la evidencia que me va a permitir a mí ver si este alumno está matriculado o no está matriculado en el curso. La ubicación es la dependencia. ¿Dónde se encuentra esta ficha de inscripción? Por ejemplo, se encuentra en Secretaría General, se encuentra en el Departamento de Admisiones. Técnicas e instrumentos. Son las técnicas e instrumentos que se necesiten elaborar para las recogidas de información. Pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas o simplemente puede ser la observación directa. El código es una codificación alfanumérica que se va a realizar a cada uno de los documentos que van a formar parte de este proceso de evaluación. Y la valoración. Para la valoración se ha definido una escala cuantitativa y cualitativa que nos va a permitir determinar en un primer nivel cuál es el grado de, diríamos, de calidad o qué tan bien está mi curso evaluado. Y las sugerencias se mejoran donde se van a realizar todas aquellas propuestas que yo voy a hacer para mejorar el curso que estoy evaluando. Aquí está la escala cuantitativa y la escala de valoración que estamos utilizando. Y el informe final. Este informe final es un documento analítico y descriptivo que va a recoger todos los resultados del proceso de autoevaluación. Para la elaboración del informe se sugiere tener que tenga una introducción general, unas breves conclusiones, un juicio global y unas propuestas de mejora. Recordemos que al evaluar un curso, al querer evaluar un curso, tenemos que tener presente que no solo es el trabajo que lo va a realizar una persona, sino lo conforma un equipo de autoevaluación. Existe un responsable de este equipo que trabaja con todo el personal destinado a este proceso. Para solicitarlo de un proceso, para solicitar de parte de cualquiera de ustedes la evaluación de un curso que estén ofertando o un programa de privado a distancia, se tiene que realizar una previa solicitud al Caled, donde tanto el equipo del Caled como el equipo de la universidad que está sujeta a evaluación, pueden coordinar y llevar a cabo este proceso. Algunas otras iniciativas que se están llevando a cabo desde el Caled en cuanto a la evaluación de cursos son las siguientes. Por ejemplo, a través del proyecto Excel XMED. Esta es una evaluación que se realiza donde el Caled ha trabajado en este proyecto a través de la evaluación de la calidad para el learning, un enfoque en la evaluación comparativa. El Caled es socio colaborador del proyecto Excel XMED. Otro ejemplo es el proyecto InfoASES. Es un sistema integral de información sobre las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que hemos realizado? ¿Cómo está el trabajo que hemos venido realizando? El Caled participó en este proyecto a través de la selección de los indicadores propios de educación a distancia para este proyecto. Es más, ahora en meses anteriores en México se conformó ya la red InfoASES, donde somos el Caled forma parte de la misma. El proyecto IberoRitual. El proyecto IberoRitual tiene algunas líneas del trabajo. La línea de calidad es aquella línea que está encargada el Caled junto con el control del CDG. Principalmente el trabajo se ha venido realizando en dos componentes, la acreditación y la legislación en la educación a distancia y la autoevaluación de programas de empleado a distancia. Son estas seis universidades las que estamos trabajando, estamos llevando a cabo un proceso de evaluación. El proyecto es Vial, Educación Superior Virtual Inclusiva. En este proyecto la participación del Caled ha sido a través de la estructuración de un modelo de acreditación, pero con criterios de accesibilidad. Se ha realizado ya una primera propuesta de una guía de accesibilidad que nos va a permitir evaluar a través de esta guía. Con el objeto de mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación virtual en América Latina. Y el proyecto Oportunidad, en la cual el Caled va a realizar la evaluación externa a uno de los cursos dentro de este proyecto, como es el del Principio y Estrategia de Educación Abierta para la Innovación Docente. Uno de los proyectos que está ya por consolidarse en esta última etapa es el que hemos desarrollado con el consorcio Sloan-C. Sloan-C es un consorcio de los Estados Unidos que, al igual que el Caled, podía certificar y evaluar cursos virtuales a distancia a través de la tarjeta de valoración que posee. El Caled se unió con el consorcio Sloan-C con la finalidad de unificar criterios de evaluación. El modelo del Caled a través de la evaluación de sus programas a distancia, en base al proyecto del centro virtual, ha trabajado en la unificación de estos criterios de evaluación. La tarjeta de evaluación de programas educativos en línea Sloan-C el Caled ha sido diseñada para medir y cuantificar los elementos de calidad dentro de un programa de educación a distancia. Lo hace a través de los indicadores que posee, que no son en número elevado en relación a lo que lo posee únicamente la guía del Caled. Son 90 indicadores que se analizan para evaluar un programa de educación a distancia con esta tarjeta de puntuación. Lo permitirá al evaluador determinar las fortalezas y las debilidades que tiene el programa de educación a distancia a evaluar. La Sloan-C evalúa a través de cada uno de los indicadores de calidad determinar las fortalezas y debilidades en el programa sujeto a evaluación. Dentro de la tarjeta de evaluación podemos decir que se está poniendo en práctica ya en México. El Ministerio de Educación va a evaluar 60 programas a distancia con esta tarjeta de evaluación, pero para poder realizar esta evaluación ha tenido que reducir el número de indicadores. Es una primera prueba piloto que se está realizando. La escala de evaluación igualmente posee una escala cuantitativa únicamente o con tres niveles, de cero a tres puntos, donde nos otorga una calificación determinada al programa que estamos sujetos a evaluación. La puntuación perfecta, las categorías, como la igualmente poseen nueve categorías. Estas categorías se fusionaron con las categorías de los programas de pegado a distancia. Como pueden ver ustedes, el número de indicadores es de 91. Aquí tenemos, por ejemplo, una tarjeta de puntuación con todas sus categorías y las puntuaciones otorgadas de un programa a evaluar. La primera categoría, apoyo institucional, se derivan de ella ocho indicadores. Cada uno de estos indicadores consta de una explicación detallada a qué se refiere el mismo. Por ejemplo, la institución cuenta con una estructura de gobierno que permite un proceso eficaz e integral de toma de decisiones en relación con la educación en línea. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las políticas y directrices de autenticación de alumnos, políticas de propiedad intelectual, plan estratégico, asignación de recursos y procesos de mojaramiento. Además, existe un manual que va describiendo paso a paso a qué hace referencia cada uno de los indicadores de análisis. ¿Qué nos permite esta tarjeta de puntuación? Un autoestudio para la calidad. Los resultados pueden ser revisados por las agencias de acreditación. Es un instrumento válido. Incluso pasamos la tarjeta de valoración a REACES para que sea discutida y analizada en la junta directiva. Nos permite la elaboración de estrategias de mejora continua. La mejora continua es el objetivo que perseguimos todos. Conseguir que nuestros programas sean de calidad. Responder a las demandas de la sociedad actual con programas que sean caracterizados, que tengan su categoría de calidad y que puedan ofrecerse al mercado sin ningún problema. Muchas gracias.